Estamos perdonándole la deuda a multinacionales, agrandando las ganancias de los bancos, fomentando la bicicleta financiera y perjudicando la economía de los que todos los días salen a trabajar, a criar a sus hijos, a mandarlos al colegio, eso es lo que estamos haciendo. ¿Es el debut político del nuevo bloque? Es un buen debut, me parece que es un debut donde estamos mostrando qué intereses defendemos realmente. La figura de diputada, ¿por qué la trajo? Porque creemos que es la verdadera autora del presupuesto que se está tratando. Creemos que quien redactó esto es el Fondo Monetario Internacional, es un presupuesto a la altura, a la medida del FMI, a sus reclamos, que solo aumenta las ganancias de los bancos, que agranda la patria financiera, que la fomenta, en contra de la economía real de la sociedad. ¿Hay una parte buena en este presupuesto? ¿Tiene de las modificaciones que mínimamente se hicieron en la comisión, hay algo bueno en el presupuesto? El presupuesto es un dibujo, no puede haber un presupuesto bueno cuando va a durar 24 horas, cuando nos están mintiendo con cuánto va a valer el dólar, con cuál va a ser la inflación, con cuál va a ser la ganancia, no puede haber un presupuesto que sea positivo. Nosotros vamos a pedir que algunos artículos, como los artículos que van en contra de las cooperativas, no estén. Ahora, la verdad es que es un presupuesto que en un todo es perjudicial para la sociedad. Hay quienes dicen que si no hay presupuesto no hay gobernabilidad. ¿Cómo juega eso con un presupuesto que ustedes critican? Gobernabilidad va a haber cuando le den trabajo y pan a los argentinos y argentinas.